Hola, ¿cómo estás? Somos Carla y Darío, y nuevamente queremos darte la bienvenida a este momento de oración. Este es un momento de oración pensado para que lo vivas desde el lugar que vos eliges. Por eso te invitamos a comenzar recordando que estamos en la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora ponete cómodo, empezá a relajarte, controla tu respiración, sentí tu cuerpo, tus manos, tus pies, sentí tu cuello, tu cabeza, respira profundo y déjate llevar. Mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una opción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. 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 El pelo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. ¿Cuántas veces la desconfianza invadió tu vida? ¿Cuántas veces no sabías qué hacer? ¿Alguna vez te ganó el miedo o la incertidumbre? Muchas, ¿verdad? Sin ninguna duda, Dios estuvo en todos esos momentos, aunque no lo pudieras ver o sentir. Él no nos deja solos. Al contrario, nos acompaña y guía aún en los tiempos difíciles. Él nos hace fuertes. Dios nos quiere comprometidos con su obra y para ello nos invita a mirar su presencia en todo momento y en todo lugar. Descubrir lo divino en lo humano y ver lo que realmente es importante. Ver su presencia en mí. Ver su presencia en mis hermanas y hermanos. Vivir para los otros es una entrega completa a Dios en amor. San José Freinade me decía. Somos extranjeros en la tierra. Nuestra verdadera patria, nuestra casa paterna, está en el cielo. Y como ciudadanos del cielo, debemos mostrarle al mundo nuestro amor. Debemos ser capaces de dar a conocer ese amor que nos identifica para que el reino de Dios llegue hasta el fin del mundo. Nuestra verdadera patria, nuestra casa paterna, está en el cielo. que encontrará Dios. Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera, será lo que te saca de la cama por las mañanas, lo que decidas hacer con tus atardeceres, será lo que atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Lo que lees y conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud, nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Enamórate, permanece del amor, permanece del amor, enamórate, todo será de otra manera. Gracias por compartir con nosotros, que Dios te bendiga, hasta el próximo domingo.